Lo instinto está por el colazo en cantos del Perú, Música Metro. Porque lo bueno se hizo es la... ¡Exacto! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Fuerza, fuerza Un moño con chicaspa Un moño con chicaspa Y tu sonrisa en la fiesta En la fiesta Un corazón alegre Un moño con chicaspa Un moño con chicaspa Tras con el robocerillo Puedo calentar No vas a correr Un moño con chicaspa No vas como baile a Ti Un respeto que se hace Dios mío, quien te manda a Ti Dios mío, quien te manda a Ti Es un clásico Hoy desperté Es un clásico Se ha de mirar, su memoria se va a pasar Y duele, a pesar de que aquí Y me va a acordar, por la luna que te da Y duele, por poder retener, por poder y corriendo